Contexto, durante el partidazo de YouTube S4 entre España y Latinoamérica, ocurrió una pelea entre los participantes. Sin embargo, la transmisión decidió no enfocarla, posiblemente para evitar problemas con YouTube. Aunque se evitó mostrar la pelea en la transmisión oficial del evento, algunos espectadores lograron grabar el incidente. ¡Suscríbete al canal! Aquí la tienen desde una perspectiva más cercana y desde otro ángulo. ¡Suscríbete al canal!